Lo que hasta ahora era un secreto a voces por primera vez, en 50 años el Pentágono informó ante el Congreso de los Estados Unidos sobre el avistamiento de objetos voladores no identificados en al menos 400 oportunidades desde el año 2004 hasta la fecha. Habistamientos que no encuentran una explicación de los miles que han sido registrados. El Congreso de los Estados Unidos efectúa audiencias para tratar este controversial tema que ha sido mantenido en secreto durante décadas, pero en las últimas horas Ronald Moultrie, subsecretario de Inteligencia para el Departamento de Defensa, principal oficial de inteligencia del Pentágono, se comprometió a que utilizarán métodos de análisis científico para intentar entender el origen de estas aeronaves que han sido avistadas en los últimos años. Sin embargo, en ningún momento de la audiencia del Congreso estadounidense se habló exclusivamente de actividad alienígena, pero tampoco el tema ha sido descartado, pues se presentaron una serie de videos y ninguna de estas imágenes tiene una explicación fundamentada y tampoco una imagen clara que despeje todas las dudas existentes sobre los OVNIs. Esta imagen, por ejemplo, que fue grabada el año 2021 por un piloto de la Marina estadounidense, muestra un cuerpo esférico que hasta la fecha sigue sin identificar. Los congresistas de los Estados Unidos vieron también esta imagen, que fue lograda el año 2015 sobre el Océano Atlántico. Y también esta otra imagen, que fue tomada por un piloto sobre la costa estadounidense. Imágenes que para los funcionarios de inteligencia serían drones, pero no lo aseguran en un 100%. La audiencia, más que respuestas, obtuvo preguntas, por lo que los legisladores exigieron mayor claridad al Pentágono y a la CIA. La audiencia del Congreso estadounidense se realizó a casi un año de que el director de inteligencia de ese país publicara un informe donde aceptaba que de 144 incidentes con OVNIs, solo se tenía uno identificado, que resultó ser un globo desinflado. Sin embargo, hoy se registran 400 incidentes y el Pentágono y la CIA reiteran que estos siguen sin explicación. En Bolivia se conocen también de una serie de avistamientos que son difundidos en redes sociales, los que aún no tienen explicación. Aquí arriba de este edificio se ha movido lentamente hacia acá. Estos lugares están presentando una gran actividad, por lo menos ufológica o en el sentido de avistamientos. El 8 de abril de 2020, en la ciudad de La Paz, se logró captar esta imagen que hace presumir que se trata de un avistamiento en forma de disco, el que inicialmente se oculta tras la nube y vuelve a ser captado por la cámara en un movimiento inusual. El 28 de marzo del mismo año, un cibernauta reporta de otro avistamiento, también en La Paz, de un objeto volador de forma de rombo, sobrevolando lentamente sobre la ciudad en horas de la noche. Así como estos, hay una serie de avistamientos que no encuentran una explicación. Hoy el Pentágono admite que se han logrado al menos 400 OVNIs en los últimos años, de los que tampoco se tiene una explicación clara. ¿Usted qué opina? ¿Estamos siendo vigilados acaso por habitantes de otros planetas u otras galaxias del universo? Las personas que hace tiempo hablaban sobre OVNIs solían entrar en duda por la falta de credibilidad. Ahora, el Ejército de Estados Unidos presentó un informe sobre la existencia de fenómenos desconocidos. El Pentágono ha admitido que un equipo de la Armada de Estados Unidos captó estas imágenes de visión nocturna de un supuesto objeto misterioso. Aunque los OVNIs son un tema estigmatizado por la falta de conclusiones de pruebas, Jones Uribe, ufólogo, indica que este hallazgo por parte del Pentágono tiene otras intenciones. Si estamos aseverando es de que existe vida inteligente, se está manifestando de alguna manera, quizá tengamos el encuentro ya de una vez certero, pero también por qué la NASA tiene interés en desviar este tipo de temas ahora, o será que se está gestando otra cosa. Los OVNIs u objetos no identificados fue dado a conocer en la época de los años 40, con el término también utilizado platillo volador. Son objetos que tripulan la Tierra, el planeta Tierra, y van por diferentes lugares. Se los clasifica en intraterrenos y extraterrestres. Extraterrestres que vienen de otra parte de la galaxia, de otros lugares, pero también hay naves intraterrenas que pueden tenderse a aquellas que son creadas por el ser humano. Existen varias teorías, como una de ellas que señalan que estos seres podrían ser amigables, pero que también están supervisando y vigilando. Los que tripulan estas naves son biorobots que estarían haciendo vigilancia y vendrían de otro tipo de galaxia u otro tipo de civilización. Es una teoría. Otra teoría afirma de que son seres agresivos que estarían viniendo simplemente a supervisar y en algún momento atacarán. John Zuribe confirma que en nuestra ciudad existen también avistamientos de seres extraños. Bastante y a diario. A diario, solamente que son cifras negras que no se registran, no se reportan. A diario vemos objetos en forma de esfera. Los encontramos cerca a Lillimani, los encontramos cerca a estas montañas, el faro Murillo, cerca a la ciudad del Alto. La pregunta es, ¿qué quieren de nosotros?